Hola, ¿qué es lo que voy a poner en el barco? Es el barco de la historia, entonces vamos a poner en el barco. Y en el barco de los espines, ¿sí? Entonces, esta, pues, sala, lo pongo al lado, donde cuando ustedes nos encuentran para allá, que nos encontramos allá. ¿Les parece? Sí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué es eso en serio? ¿Qué dicen? ¿Yo sí? ¿Qué sí? Sí. Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Uy, mamá! ¿Y nos vamos así como estados? Sí. ¿Y ropa? Ayer, madre, me está haciendo calor. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez calor. ¿Y hagas de contigo? ¿Qué se da la paleta de ver? ¿Qué no te ven, papi? Habla con papito, mi corazón. ¿Papá, mira, me comieron? ¿Depende cuántos días? ¿No? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Qué? 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 Uy, papá, ¿quién te sacara? Pues, ¿qué haces? Yo me voy Yo me voy Uy, papá, ¿quién te sacara? Uy, papá, ¿quién te sacara? Yo me voy Vámonos, ya viene, vámonos Ya vamos, papá Ya vamos, papi, ¿pero ya hay espines? Entonces sí Pues vamos Pero en la maleta Ay, la maleta Ay, esa cara Katy Ya Es que parecía como En cuadritos y se venía tan bien Ay, papá, ¿para qué lo llamamos? Mi teléfonito Dime Pero, papi Están felices Ay, si, 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 si... ¿Claro? ¡Gracias!